¡Bueno! 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 Si usted me está llorando, no, y yo quisiera llorar, querido, no, y no, no Si tú quisiste que hay que parar, y yo quisiera llorar, querido, no, y no, no Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue la cumbia, sigue el sabor Y seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba, 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 ¡Pineo! Más canciones, Gerardo y los Chasques sonando en vivo, la topadora tropical chasqueña ¡Sí, señor! Para las chicas acá adelante, un cariño muy grande, chicas Seguimos con más canciones, y esto que suena, maestro, ¡Come on! Y todas las manitos arriba, 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 arriba ¡Eh, eh! ¡Canta, Gerardo y dice! ¿Qué vas a hacer esa noche? Vamos, me invito a bailar, posible ver es posible, o cada solo caminar ¿Qué vas a hacer esa noche? ¿Qué vas a hacer esa noche, amor? Vamos, me invito a salir Quiero encontrarme contigo, no, no Y a lo mejor te quiero decir ¡Lo cantamos arriba, dice! ¡Esta noche voy a compensar todo lo que siento! ¡Sí! ¡Esta noche tomaré tu mano y te amaré! ¡Tambor! ¡Esta noche voy a compensar todo lo que siento! ¡Esta noche tomaré tu mano y te amaré! ¡Tambor! Y solo de amor Dedicado para el amigo Juan, el papá de Ricardo, ahí está ¡Sí, señor! ¡Muatro! ¡Para la gente de Tostado, que está! ¿Qué vas a hacer esa noche? Vamos, me invito a salir Quiero encontrarme contigo, no, no Y a lo mejor te quiero decir ¡Arriba, arriba, dice! ¡Esta noche voy a compensar todo lo que siento! ¡Sí! ¡Esta noche tomaré tu mano y te amaré! ¡Arriba, arriba! ¡Esta noche voy a compensar todo lo que siento! ¡Esta noche tomaré tu mano y te amaré! ¡Ya! ¡Para los amigos de las garcitas también! ¡Sigue sabor, sigue sabor, sigue sabor, sigue el ritmo! ¡Seguimos con todas las palmitas arriba! ¡A ver! ¡Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, Pinedo! ¡Seguimos con más canciones! ¡Para que sigan bailando y disfrutando de esta noche! ¡Sí! ¡De la mano de Gerardo y los Jaques! ¡Esto suena, maestro! ¡Y esto dice! ¡Como! ¡Maestro! ¡Para el traidor! ¡Ahí está! ¡Suena! Dejo cesar y no aguanto más ¡Para Antonio! ¡Para la gente de Villanquera! ¡Para la gente de Villanquera! ¡Para la gente de Villanquera! Quiero que vuelvas pronto, porque devuelvo un dolor. Y donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor. Fíjate con un ención y el corazón, sigo aquí esperando mi amor. Miren ahí, para la gente de Villa Ángela, los amigos de Tres Inletas también que están presentes. Porque el sabor sigue el sabor, sigue el sabor. Para los amigos de Formosa. Vivo penises, huyó, parecía la eternidad. Hoy de mis ojos sanguímez caer, porque cerca de ti no estoy. Quiero que vuelvas pronto, porque devuelvo un dolor. Y donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor. Y con una ilusión, en el corazón, decido aquí esperando mi amor. Sabor, 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 sabor. Como suena ese huyó. Arriba, 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 arriba. Un cariño muy grande a los amigos de Tostado que están presentes también, che. Sigue el ritmo. Sigue el ritmo. Seguimos con más canciones, con más sabor, para que sigan bailando. Yo quiero saber, a ver. ¿Dónde están los hinchas de Boca? Arriba, 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 arriba. Y los hinchas de River. Hay más hinchas de River esta noche, sí. Muy bien. Más canciones, más sabor, maestro. Y esto suena y dice... Si supieras cuánto me casí, el honor de dejarte partir. Hoy me cuesta la vida en callarme, lo que quiero realmente decir. Para Pedrito. Para el traidor. Para el traidor. Arriba, 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 lo cantamos, dice. Si supieras. Si supieras cuánto me casas. 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 Para Jesús, saludito. Por favor. Por favor. Sí supieras cuánto me casas. Ya. Para las chicas de Villa Ángela Y que suena arriba como dice Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Y aunque al pensar Si vieras De vacías y fuerzas Sin ti Ven y dime que no te perdí Ven y dime que no te perdí Ven y dime que no te perdí Sigue, 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 sigue Seguimos con más sabor, con más canciones Y donde están las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba Sigue, sigue el ritmo, sigue el sabor Para la gente de Gansedo Que está presente también Gansedo arriba Para Jessy Campos Y Dani también hay un cariño muy grande Saluda Marcos Ramírez De parte de Verón Mi sueño Mi sueño Mi saldo solo en ti Se me va a raptar Tres días Los minutos de arancos Por los cinc segundos Sé que tú nunca, nunca volverás Que nada será igual Que mejor no ser No me importa más Me gusta imaginar Como aquella última vez La gente de Gansedo María Y me pusiste a sonar Con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré Ya que es tú Para los ganadores O le tengas y pisar El alma y el corazón O le tienen que amar Tenemos uno Y yo Y yo Dedicado para Guillena Rocío Mica La familia Ibáñez De las Breñas Ahí está Gracias mi amor Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré Ya que es tú Bailando Ya lo llevo Por un rey Así que ya El alma y el corazón O le tienen que jamás Seríamos uno Y yo Solo tú y yo Para varios Atalaya un saludito También vamos a dedicar Para Ramos Para Món y Gloria La gente de Gansedo Seguimos Donde están todas las palmitas arriba A ver todas las palmas De todos ustedes arriba Yo quiero ver Las palmas arriba Las palmas en alto Y el grito De las mujeres Sí, sí, sí Seguimos con más canciones maestro Y esto suena Y esto suena y dice Para que lo bailes Para tu y ti Dice Y dice Paso en mí Y por el mundo vos Pensando en mi vida Que me abandonó Tal que día canto Que daba mi amor Y la muy grande Y la muy grande Cumbia me dejó Llamas en mi vida Y no es Llamas ya mi amor Solo no me dejó Su fenómeno Y un rubor Y un adiós Que me echara la razón Y decía Que me quisiera Yo no amo Como yo Ahí está Dar a pelo pincho Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue el sabor Y como suena Seguro Seguimos Seguimos con más canciones De la topadora Tropical Chaqueña Si señor Sonando en vivo Aquí en Cancedo Muy bien De la mano De Pedrito Producciones Vamos con esta canción Si Que va a sonar maestro Y dice Más o menos Si Para todos los enamorados Dice Sabes que mi amor Solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te vayaré Busca a alguien Que te trate Y no seas una mala Y no seas mala Amor Por mientras Quiero acariciarte Por mientras Quiero enamorarte Solo a ti Por mientras Quiero acariciarte Como dice Como dice Por mientras Quiero enamorarte Un saludo muy especial Para Luis Para Diana Gaby Y Ramón La gente De Villa Minetti Ahí está Sí Sí Para la gente De San Peña También Suena Sabes que mi amor Solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te bañaré Puse a alguien Puse a alguien Que te trate Y no seas una mala Mi amor Amor Por mientras Quiero acariciarte Por mientras Quiero enamorarte Por mientras Quiero enamorarte Quiero acariciarte Por mientras Quiero enamorarte Por mientras Quiero acariciarte Por mientras Quiero enamorarte Sí Sigue el ritmo Sigue el ritmo Y sigue el sabor Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue la cumbia Seguimos bailando Sí señor Con más canciones De la topadora Tropical chaqueña De la mano De Pedrito Producciones Muchísimas gracias Pedrito Esta canción Que va a sonar Para la gente De Castelli Dice Cumbia Cumbia Ahí está Dice Cumbia 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 Para la gente de Córdoba también, Rosario Santa Fe. Y ahora es a mi lado, no solo un sueño, es en la hora que tanto yo esperé. Ya me ha apagado esto, llevo en tus ojos, y me llevan hacia ti, llevo con ese amor que ya muy pronto. No, 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 reinará detrás de mi, llamaré querida mía, con todo mi corazón, llamaré querida mía, seré dueño de tu amor. Ya me ha apagado el sol, llevo en tus ojos, que me llevan hacia ti, llevo con ese amor que ya muy pronto, no, 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 reinará detrás de mi. ¿Y cómo suena ese ruido, chiquet? Cumbia, 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 cumbia. Seguimos, seguimos bailando, sí señor, seguimos disfrutando de esta noche. A ver, yo quiero escuchar un grito de las mujeres para Gerardo, bien arriba, a ver. ¿Las mujeres el grito para Gerardo? Sí, muy bien, continuamos entonces, un saludito para Jessy, la gente de marketing. Más canciones maestro, dale. Más canciones maestro, dale. Más canciones maestro, mía, cumbia, 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 cumbia. Como yo te haré, para mí, para mí, para mí, si siempre regresarás dentro de mi corazón Como yo te haré, para mí, para mí, para mí, si siempre regresarás dentro de mí Para los chicos de Villa Ocampo, para Lili, Sofía, para Wanda, Gaby y Ale, ahí está Arriba, 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 Giselle La última vez que Villa Ocampo, fue una emoción final Ella me habló y me dijo adiós, mi nombre preparado solo Tanta mala ella se marchó, que jamás la encontraré Desde donde queda una flor, que se abre en mi corazón Como yo te haré, para mí, para mí, para mí Si siempre regresarás dentro de mi corazón Arriba, 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 como yo te haré, para mí, para mí Si siempre regresarás dentro de mí Si siempre regresarás dentro de mi corazón Como yo te haré, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Si siempre regresarás dentro de mí Sí, 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 sí Para Silvin Mulvia Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sí señor Seguimos bailando Marcando el pasito, seguimos bailando Para las chicas, ahí están fanáticas Están locas por genera las chicas Más canciones, más sabor Dedicado para las mujeres solteras Y esta canción que sigue Piculichi ¡Como dice, como dice, como dice! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vengo, me pedí, me pedí, te haría yo Porque en un momento me voy de aquí ¡Vengo, me pedí, me pedí, te haría yo Porque en un momento me voy de aquí Tengo el sabor, me voy a amar, soy divino Por si siempre ocurre, brindar con ti ¡Ven, me pedí, me pedí, me pedí, me pedí, te haría yo Porque en un momento me voy de aquí Por si siempre ocurre, brindar con ti Y arriba, arriba, dice! Muñeca de Catorco con risada, su pide cruzada en el corazón Mañana hay que la vida de llorar, donde se cocina lleva su ilusión Ay, te dejo todo lo que fue mío, nada, nada, de eso me sirve ya Ay, te dejo todo lo que fue mío, nada, nada, de eso me sirve ya Ay, llevo tan solo este pedacío, de cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este pedacío, de cualquier manera que más me da Para Laura y la gente de Resistencia también Muñeca de Catorco con risada, su pide cruzada en el corazón Y en la que la vida de llorar, donde se cocina lleva su ilusión ¡Y que suene! ¡Para que no baile! Muñeca de Catorco con risada, su pide cruzada en el corazón Muñeca de Catorco con risada, su pide cruzada en el corazón Y si sufre, sufre porque quiere, sí Seguimos bailando, seguimos Con más canciones Sí Gerardo La están pasando lindo, la están pasando bien Sí Muy bien, vamos a continuar entonces Dedicado para el amigo Ricardo con todo el cariño Esta canción que sigue Que suena maestro Así Para el papá de Rica ¡Dice! 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 Cristi solitario caminaba Cristi solitario en la plaza Caminaba yo y recordaba A mi hija de que yo amaba Y tanto caminaba, y tanto caminaba Seguí a su casa Comencé a llorar, comencé a estudiar Para ver si estaba Y así ya no me dio, así ya no me dio Pues no esa, y una vecina dijo Y una vecina dijo ¿Qué dijo? Y a esa casa ¡Sí! ¡Suena! ¡Arriba, arriba, arriba, dice! Fuiste y solitario caminaba Fuiste y solitario con la plaza Caminaba yo y recordaba Para Ariel y la gente de Pontequemado ¿Cómo dice? Y tanto caminaba, y tanto caminaba Y tanto caminaba, llegué a su casa Comencé a llorar, comencé a llorar Para ver si estaba Así ya no me dio, así ya no me dio Y tanto caminaba, y tanto caminaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo ¿Qué dijo la vecina? A ver Ya está casada Y se casó la vecina Tuvo hijos Y se fue ¿Qué? Gracias maestro La manito es arriba de todos ustedes La manito es arriba, 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 arriba La nocena de la ciudad No murió El amor que un día se fue lejos Arriba Porque es tarde para empezar Decido que eres Y como dice, como dice Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Lo cantamos arriba Quiero saber de ti Quiero saber si no hay vano Terminas a amar, amor Quiero saber que tanto de cojo Sorte de mi Nada a mi parla Porque quiero volver a llamar Te contaré de mi Que no te lo haces Quieres De la zona pasada Y la noche 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 Arriba Y la noche Y la noche Y la noche ¿Cómo dice? Mira Sienta mi miedo Tiene tu cuerpo No tengo ni nada Mira Mira Quiero tu beso Y tu mirada ¿Cómo suena seguro? Pero Eres Lo más bonito Que hay de mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre miraba Arriba 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 Y no sabe de ti Y no sabe si no hay vano Terminas a amar Y no sabe que tanto de cojo Pensar de mi Nada mal con la porque quiero Arriba Estás por despegando Y no sabe si no hay vano Gustavo 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 Giramos Todo por la ventana A ver Sepul de la momia Sí Ahí está Seguimos, seguimos, seguimos Sigue la música Para que sigan disfrutando de esta noche Seguimos bailando Con más canciones Sí Pedrito Producciones Gracias a los hermanos Ceja Un cariño muy grande, gracias Vamos maestro Esto suena y dice Como, como, como Suena No sé qué voy a hacer Para olvidarte Si estás y cada cosa que dejaste Me tiembla el corazón A recordarte Como de cada amor De cada mar Si tenerte perdié estoy sufriendo En un infierno estoy viviendo No puedo más vivir sin ti Como dije La soledad me sigue consumiendo Poquito a poco Poquito a poco Como muñeco Te necesito Mi amor Vuelve Vuelve te amo Vuelve te amo Te amo Te amo Te amo Ya no puedo más Vivir si tú no estás Vuelve te amo Te amo Te amo Quítame tan soledad Un cariño muy grande Esta canción que sigue Maestro Que suene Así Si la saben La cantamos Bien arriba Dice Que tan difícil Si te creí Que no te volverás Más solo el pensar Me atormenta No quiero seguir así Entre a quien vivís Y sus besos Prefiero morir Caracaluli Pero si ya No aguanto más Caracaluli Es parte de Lili Y no dejo de pensar Y en esa caricia Tan tierna Tus labios Amor a miel Lo lindo que tú y yo Vivimos Yo no quiero olvidar Lo cantamos Arriba Bien fuerte Quiereme más Quiereme más Para pica y ron En cada palabra Que canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Arriba Arriba Como dice Quiereme más Quiereme más Amor Deslaño tanto Tanto tu voz Para arena Mi corazón Que sigue Terminando Para la familia Sagaña Muy bien Nos vamos despidiendo Queremos ver todas las manitos De todos ustedes arriba A ver Las palmas arriba Así nos queremos despedir Con todas las palmitas arriba De todos ustedes Gracias por la buena onda Muchísimas gracias Esa es la actitud Ahí va Más canciones maestro Que suena Para los amigos del monte quemado Que estaba siguiendo este tema Ahí está Como dice A ver Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Si no digo que te Lo cantamos Porque tengo el corazón Equivocado Porque eres demasiado Que seas para mí Porque si lo siento así Tengo todo enamorado Que su amor era quechado Solo por verte feliz Y es con él Y no a mi lado Como dice Así nos vamos Muchísimas gracias Será hasta la próxima Si Dios quiere Que Dios los bendiga a todos Cuídense y vayan por la sombra Como dice Gerard Si Ni contigo ni sin ti Muchísimas gracias Chao 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 Y ahora sí Todas las palmas arriba Las palmas arriba 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 Lo cantamos Gerard Y Sí Si fuera Amado Arriba Solo Para volverte A mirar De tus Sinos Ojos Y tu Sinos No Ojos Volver a besar Todos los días me pregunto Si tú me recuerdas Como a ti Si ahora existe tu alma Aquí en un amén Hoy de amor no se salta todo Lo cantamos arriba todos juntos, dice Tan solo un recuerdo al quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió Como muere Solo una cara tan así Bueno, mi gana se vende Otra vez Arriba, arriba, dice Quiero pedirte mi amor En donde quiera que sea Que no olvide Si no te vengo a ver Enseñame a mí Otra vez Arriba, arriba, arriba Que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Que está en mi mente Para siempre estará Si mi corazón Si mi corazón Cuidado Nos vamos Muchísimas gracias Y Dios lo bendiga a todos Chao, chao